¿Qué significa soñar con celebridad o celebridades famosas? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez de SoñarSoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Cuál es el significado de soñar con celebridades? Muchos de estos sueños con celebridades corresponden a fantasías donde las cosas a veces escalan muy rápido a nivel pasional. Pero otras son solo sueños donde terminamos compartiendo con una persona muy famosa que termina siendo bastante amable con nosotros. Si se trata de una persona que admiras mucho y que todos los días miras como suele pasar en épocas de adolescentes con cantantes y otras celebridades, entonces tu sueño solo es un reflejo de ese deseo por conocer a esa persona. Le has dado tanto a tu mente de ese personaje que hasta al dormir no paras de pensar en él. Pero si se trata de un famoso que de pronto de la nada aparece en un sueño, entonces esto significa que ese individuo tiene algunos rasgos que nos gustaría encontrar en nuestras relaciones o amistades. Incluso estas personas pueden actuar como motivadores de cosas nuevas que podríamos aprender. Mi consejo siempre después de soñar con alguien famoso es busca de quién se trata. Lee rápidamente su historia y en unos minutos tal vez sepas qué es lo que te puede estar llamando la atención de esa persona a nivel inconsciente. Y es muy seguro que te sorprenderás pues tal vez esta sea una indicación de que sigas un camino que tienes en común con esa persona y que pueda llevarte lejos. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos un resumen corto, corto de tu sueño en los comentarios. Compártenos por WhatsApp o Facebook con tus amigos y así podremos interpretar sus sueños también. Eso es todo por ahora, nos vemos pronto, suscríbanse y a soñar en grande.